El sur del país registró el mayor crecimiento regional de los primeros tres meses del 2024, de 0.5% respecto al cuarto trimestre del 2023, mientras que en el resto de las regiones se observó un debilitamiento, de acuerdo con el reporte sobre economías regionales del Banco de México. Mide el comportamiento de los sectores de manufactura, minería, construcción, comercio, turismo y agropecuario en las entidades del país agrupadas en cuatro regiones. Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, que componen la región sur, tuvieron un buen desempeño en la manufactura, el turismo y la construcción, esta última con 4.3% de crecimiento, en tanto en el resto del país se contrajo. Esto se explica por el impulso de obras públicas como el Tren Maya, obras de mantenimiento al puerto de Veracruz, desarrollo de infraestructura urbana en Yucatán y un estímulo sobre la construcción de parques industriales alineados con el proyecto de desarrollo del corredor interoceánico, según empresarios consultados por Banxico. Gracias por ver el video.